Bienvenidos gente, bienvenidos a otro episodio más, estamos en el episodio número 5 en modo entrenamiento en cómo jugar FIFA profesional en nuestro móvil crack, antes de comenzar con este vídeo si no estás suscrito te invito a que lo hagas para que tú puedas aprender a cómo jugar profesionalmente en FIFA chicos y si es cierto no es broma sino que a jugar profesionalmente como hacer vaselina, chilena y todo esto así que quédense a ver el vídeo completo porque vamos a practicar FIFA gente entonces bueno para siempre bueno acá les voy a explicar algo para no perder las órdenes que estamos llevando lo primero que vamos a hacer es buscar el ángulo más difícil para el portero ya que acá pues los porteros tienen un nivel diferente y si gente para jugar profesional no es necesario jugar en la PC porque muchos dicen de que solo en la PC están los profesionales y no es más y gente en móvil pues tú puedes jugar, hacer jugadas diferentes pero dependiendo de la práctica que tú puedes hacer ok así que entonces para jugar profesionalmente y buscar un ángulo muy difícil brutal chicos acá pues se puede salir un ángulo muy difícil ahorita bien acá hay un ángulo muy difícil pero siempre y cuando gente tú vas a fallar muchos goles eso sí chicos hay que tener en mente de que para sacar jugadas épicas no siempre se saca o sea de un solo no es así gente sino que se debe de perder varias jugadas y todo esto porque cuando uno juega profesional pues requiere práctica o todos los días practica lo que son los controles y todo esto y como podrán ver estos son los más ángulos difíciles para los porteros porque ahí no hay de otra para sacar, vuelve explico otra vez para sacar una potencial tocar dos veces el sprint y listo miren pero el portero pues tiene una dificultad muy buena vamos como siempre vuelve explico aquí tenemos a Ronaldinho y vamos a sacar un tres dedos y darle un pase y vamos a aprender a cómo hacer la chilena vamos acá como vuelve explico no siempre miren ahí estamos no siempre se debe de meter gol en cada jugada sino que por eso se trata de práctica gente hay que practicar bastantemente de dónde se define cada jugada para sacar partidas épicas yo siempre he marcado acá de este lado a veces sale y a veces no y es así chicos dependiendo del jugador también ya que los jugadores tienen sus atributos por ejemplo Neymar, Haaland y otros delanteros miren ahí está estos son los ángulos para que los porteros le duelen más sacar la pelota ahí estamos tiene que hacer una coma pero no me sale la coma vamos otra vez démosle acá y listo muevo esto y una bombazo un bombazo chicos pero para sacar un riflazo un escopetazo como lo puedan llamar ahí estamos vamos acá ahí estamos chicos hay que tocar dos veces el sprint está el sprint es esta tocar dos veces y sacar un riflazo brutal así se saca gente miren vamos a ver vamos a hacerlo pero eso sí cuando hay chance de hacerlo hay que hacerlo y cuando no se puede porque acá gente lo les vuelve explica otra vez sacar cada jugada si ya si ya sólo te queda el último con el portero entonces hazlo pero si no hay chance tienen que ver también dependiendo porque los rivales no van a no no van a aceptar a que tú le metes un gol de fase sino que por eso para eso está los sprints miren y ahí estamos y una vaselina para adentro ok entonces así se hace mi gente vamos a sacar una chilena vamos por este lado y sacaremos una chilena a ver qué jugador vamos Ronaldinho vamos y una chilena por favor no siempre sale el portero pero pero vamos a hacer vamos a tratar la forma de sacar una chilena hemos aprendido un poquito estamos en modo entrenamiento gente pues bien si quieren más modo entrenamiento en el episodio número 6 pues háganmelo saber y miren la chilena así se saca la chilena gente Ronaldinho da un pase y vamos vamos cabezazo y el portero el portero como vuelvo explico ahí estamos vamos a hacerlo otra vez chilena crack ahí estamos así se hace la chilena gente hagámoslo acá vamos y chilena miren ahí está la gente démosle otra vez como vuelvo explico hay que practicarlo hay que practicarlo porque no siempre se sale gente no es así este no es el chiste sino que en el fútbol puedes sacar partidas épicas o te pueden marcar un gol qué golazo chicos qué golazo de chilena vamos a verla repetimos ya Ronaldinho es Ronaldinho o quién es este crack que da un pase sí ese es Ronaldinho y miren para adentro qué golazo miren otra vez Ronaldinho da un pase y una chilena brutal ahí estamos gente vamos otra vez bien supongamos que esto ya es un contragolpe y ya solo te queda con el portero le das un reflazo pero siempre y cuando debes de ver si el portero no sale pero si sale el portero que debes de hacer una vaselina miren ahí estamos para hacer la vaselina gente yo siempre les recomiendo hacerlo acá de esta parte miren ¿por qué? porque hay suficiente ángulo debo 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 de hacer acá miren ay 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 miren ahí estamos tienen que hacer la chilena el vaselina de este lado yo eso sí yo les recomiendo porque porque hay mucho espacio pero si el portero sale de esta forma hay que hacerlo en el centro ejemplo acá vamos a ver si el portero sale vamos portero pero no sale miren el portero no sale por eso la vaselina siempre les he dicho se depende del portero si sale pues hay que hacerlo si no pues ni modo gente hay que buscar otra estratégica disculpen vamos ahí estamos para simular faltas eso es falta gente eso debería de ser falta miren esperemos unos acá y vamos a ver miren esto ya es penal ahí está o sea no toca el portero no toca la pelota miren ahí estamos esto debería de ser penalti esto debería de ser penalti vamos a hacerlo otra vez a ver si sale estamos en modo entrenamiento vamos vamos a regatear hey portero vamos miren ahí estamos vamos a hacerlo otra vez a ver si sale estamos en modo entrenamiento gente dejen su comentario si quieren que nosotros continuamos con esto a que nosotros continuamos con ya con el episodio número 6 entonces hágamelo saber vamos no eso es penalti como podrán ver miren así se simula la falta no creo que no va a ser golazo vamos a ver la repetición miren en la repetición hay que verlo y cómo es que se define así se debe de ser gente miren simulemos la falta y no eso es simulación creo que eso es penalti directo miren así se debe de cometer falta para los porteros miren ahí estamos así se debe de hacer gente tienen que hacer el regate el sprint o sea hay que hacerlo lo que sea no no ahí estamos lo estamos sacando gente démosle ahí está vamos a hacer vamos a hacer el 3 dedos acá a ver si sale ahorita vamos a hacer el 3 dedos pero siempre debe de hacerlo con Chuameni Chuameni, Modric, Toni Kroos son algunos jugadores que si se puede hacer Acá no Casi no más sale Con estos jugadorazos Vamos a ver Intentemos No, no me sale Vamos A ver, vamos a intentar acá Ahí estamos Necesitamos la forma de sacar el 3 de 2 Me voy de acá Saquémoslo de aquí A ver, Italia Ahí estamos Así se saca gente el 3 dedos Pero solo que no subió más la pelota Acá vamos a ver Miren acá Veremos Cuando un 3 dedos da una comba diferente Miren Ahí estamos El 3 dedos da una comba diferente Miren el efecto es diferente chicos Pero se debe de funcionar más Ahí estamos Creo que más se puede hacer acá Es como tipo vaselina Pero debe de ser O sea Tiene que dar más coma Este es el chiste Vamos Vamos a este lado Miren lo que hace Estamos haciendo O sea Miren lo que hacen Ahí está Una comba gente No Ese es Ese es brutal Miren Vamos a ver No puede ser El portero siempre está Ahí estamos Ahí estamos Vamos acá Y sacamos Ahí estamos Miren El 3 dedos O sea Da Da un efecto diferente Este es el problema Vamos acá Ronaldinho da un 3 dedos Y este crack hace una chilena Miren Y el portero chicos Otra vez Ahí estamos Vamos a hacerlo de nuevo Con Luka Modric Gente Con Choameni Ahí sí que sale más rápido El 3 dedos Un legate Y No Se va por otro lado Vamos a sacarlo acá No Aquí no Bien Este Para hacer un gol De tiro de esquina Este muy Es muy complicado Gente Ya que Para hacerlo Pues Vamos a tratar La forma de hacerlo Debes Bueno Un gol olímpico Lo veo muy complicado Tendríamos que practicar Mil y miles de veces Pero se puede hacer acá La pelota Debe de dar una comba Vamos a ver Creo que acá Si se puede Ahí estamos No se puede Pero si Chicos Lo he practicado Y si se puede Vamos a ver Creo que acá Vamos Y retrocedemos Ahí está la chilena Así se debe De marcar Una chilena Gente Pero cuando Tienes espacio Dale crack Y si no Pues no hay que hacerlo Miren Ahí estamos Con la chilena Como vuelvo Y explico otra vez Si hay posibilidad De hacer una chilena Hay que hacerlo Y si no No hay chance De hacer una chilena Entonces mejor No hay que hacerlo Miren Que chilena Y para adentro Ok A ver Para meter Un gol olímpico Eso es lo que nosotros Estamos buscando Pues El Vamos Aquí no No salió No salió Miren Allí estamos Miren Vamos Así siempre llega Pero si Pero si se puede hacer Si se puede hacer Chicos Lo he hecho No he grabado Un video Así Pero Pero si se puede hacer Gente Solo que es Cuestión de práctica Chicos Ustedes lo pueden Practicar Como hacer El gol olímpico Pero aquí Les dejo Un poco De idea Acá Vamos Y Pero La coma Debe de Ser adentro Y de tiro De esquina Hay que hacerlo Mil veces Cuando te da Cuando estás En un partido Ya que acá No se puede La pelota sale Sino que Debemos De estar acá Y luego Vamos Y Ahí está Da un efecto Pero vamos Acá Miren Ahí estamos Si se puede Gente Pero Como había Dicho Es de práctica Vamos Ahí está Yo lo he hecho Yo lo he hecho Casi se me sale Ahí estamos Vamos a hacerlo Tienes que hacerlo Así Y Así que Gente Si quieren El episodio Número Seis De esto Pues Espero Sus Eh Espero Sus opiniones Gente Porque igual Acá Estamos Practicando Entonces Si quieren Si quieren El número 6 No olviden Dejar Su comentario Para adentro Vamos Es de este Ahí estamos Así que chicos Dejen su comentario Si quieren jugar Profesional Y si quieren Más Más ideas Sobre esto Pues hay que hacerlo Gente Miren Ahí está No Así que nada Chicos Dejen su comentario Y vamos a continuar Jugando Entrenamiento Y sacar Buenas jugadas Chicos Vamos a hacerlo Se puede hacer acá Claro Riflazo Miren Ahí estamos Es de más De 50 metros Esto es más De 50 metros Chicos Miren El gol Que marca Este crack Miren Ahí está Miren Brutal Es imposible Chicos Es imposible A que los jugadores A que los porteros Saquen Este 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 Riflazo Por más Que sea Es imposible Gente Debido El efecto Y el potencial Que trae El tiro Ahí estamos Más de 50 metros Miren Gente Ahí está Y Para adentro Golazo Así que Si quieren Más entrenamientos Gente Háganmelo saber En el caje De comentario Y nos vemos En la próxima